¿Cómo les va amigos de Casillero del Diablo? Hoy tenemos el gusto muy especial de tener a un jugador que ha venido a darle un aporte futbolístico importantísimo al Deportivo Toluca. Me da mucho gusto saludar a Rubens Zambuesa. Rubens, ¿cómo estás? Mauricio, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, muy contento. Bueno, pues vamos a empezar por el inicio, Rubens. ¿Cómo iniciaste futbolísticamente? Yo inicié a los cuatro años a jugar en una escuelita de fútbol que se llamaba Círculo Policial Zapala, de la ciudad donde soy yo, en el sur de Argentina. Bueno, y jugué ahí hasta los 14 años que después ya pasé a ser parte de las juveniles de River Play. Y bueno, hice las inferiores, como se dice en el club de River, hasta el 2003 que me tocó debutar con Manuel Pellegrini. Oye, ¿el futbolista se hace o nace? Yo creo que es un poco de las dos cosas. Podés nacer, ser hijo de algún futbolista, no ser hijo de algún futbolista profesional. Te tiene que gustar el fútbol, pero después a medida que va pasando el tiempo y a medida que vas creciendo te vas dando cuenta que hay que perfeccionar varias cosas para hacerse futbolista profesional. Porque no es lo mismo jugar una cascarita que jugar en un estadio repleto, algo importante. Te pregunto esto porque no solamente el fútbol se juega con los pies, sino también con la cabeza. Sí, es que es un poco de todo, un poco del estado físico, el tema de los pies si uno tiene habilidad. El tema de la cabeza juega mucho, para bien, para mal. En lo psicológico hay que ser muy fuerte porque el fútbol, a mi entender, vivir a veces cosas más malas que buenas. Entonces hay que ser fuerte mentalmente para sobrellevar todo eso y aportar siempre lo que uno sabe. ¿El fútbol es todo para ti? Es una parte. Creo que mi familia para mí es lo más importante. El fútbol es gracias a Dios el trabajo mío, en el cual me trato de mantener día a día lo mejor posible y es un complemento de mi vida. Háblanos un poco de Renato Cazzalini, de esa vivencia como joven. Bueno, Renato Cazzalini creo que es un club en el cual saca muchos jugadores, el cual trabaja muy bien las fuerzas básicas y de ahí Mascherano, un jugador muy conocido. Bueno, hay un montón, porque si me pongo a nombrar hay varios, pero digo, es un club en el cual le da mucha importancia a las fuerzas básicas para que el jugador llegue bien a lo que va a ser la primera división o que ya llegue por lo menos mentalmente fuerte y creo que eso es importante. ¿Qué técnico usted da en tu primera oportunidad? Porque hablando de Renato Cazzalini es el indio Solari, ¿no? Sí, porque él trabaja ahí, pero yo cuando llego a River el técnico que me da la posibilidad de jugar en primera división es Manuel Pellegrini, con él debutó en el año 2003. Ya terminando el año casi, Manuel se va y llega a Estrada, que había sido compañero mío. El negro Estrada como técnico y él me da más posibilidad o yo empiezo a ser más conocido con él porque ya él está varios años en el club y ya conocía mucho a las juveniles y le dio la posibilidad a los más chicos. ¿Cuesta llegar, pero más mantenerse, no? Sí, eso es lo más importante. Llegar, tenés que tener un poco de sacrificio, voluntad, un poco de fortuna, pero el mantenerse me parece que es lo más importante. El estar día a día conviviendo, compitiendo contra otros compañeros con buena intención para ganarse un puesto importante en el club, creo que eso es lo más importante. Llegaste a River, hiciste obviamente tu historia también y de alguna manera fue el empuje, ¿no?, para esta brillante carrera futbolística. Sí, yo llego a River y yo soy hincha de River Play, llego al club, me toca salir campeón en primera división en el año 2004, jugué varios libertadores, sudamericanas, y la verdad que hay que agradecerle, o yo le tengo que agradecer mucho a River porque se ve desde las fuerzas básicas. Viví mucho tiempo en la casa club, conocí muchísima gente y creo que ahí me crié futbolísticamente, al margen de lo que uno pudo haber aprendido con mi papá que me enseñó mucho. La verdad que estoy muy agradecido a todo lo que es el mundo River. Vienes al fútbol mexicano y también, obviamente con la calidad, con el fútbol excelso que tienes, triunfas. Sí, me tocó llegar a Pumas en el 2007, en el cual el técnico era el Tuca, nos tocó perder una final lamentablemente contra el Atlante, pero creo que fue el año que estuve acá, ese año fue muy bueno para mí, conocí lo que era el fútbol mexicano, no es fácil a veces adaptarse, no es fácil jugar a las 12 del mediodía con altura y la verdad que lo llevé muy bien, lamentablemente no se pudo hacer uso de la opción de compra porque Pumas no tenía tanto dinero, estaba mal económicamente y bueno, dejaron ir a varios jugadores que eran importantes para el club, acaso de Scoco, de Solari, a mí no me pudieran comprar y tuve que volver a River en ese momento. Y después vienes a Tecos, ¿no? Un equipo que hoy no existe pero le diste mucho protagonismo. Sí, un equipo que me abrió las puertas a través del fútbol mexicano, que me trajo Miguel Herrera de vuelta a lo que es el mundo de México y estuve tres años y medio en el club, bien luchándola porque el equipo peleaba el descenso, nos salvábamos, a veces estábamos comprometidos, hasta que lamentablemente nos tocó descender, pero también jugué con grandes jugadores que tuvo el fútbol mexicano, en el caso del Pony Ruiz, en el caso de Hércules Gómez, el Pitu Ceja, varios compañeros que, el ruso Samojin, tuve varios compañeros que me ayudaron mucho cuando llegué y bueno, lamentablemente después pasó lo del descenso, pero también el club creo que también le tengo que agradecer porque me trataron muy bien esos tres años y medio que tuve. En ese momento Rubén Zambuesa ya estaba adquiriendo experiencia, una experiencia necesaria en el fútbol mexicano y llegas a la América para cumplir con campeonatos. Sí, estuve, te digo, tres años y medio, ya conocía lo que eran los rivales, lo que era jugar en diferentes ciudades de México, ya en los tres años que estuve, me adapté muy bien y ese mitad de año que tuve también fue lo del descenso, pero bueno, uno nunca se imaginaba tampoco en poder llegar de un equipo descendido a un equipo tan importante como era la América y yo me sentía preparado, confiado en mis cualidades y fue así que los años que tuve en la América fueron para mí los mayores que, de mayor logro en lo futbolístico, en lo personal porque me sentía en mi plenitud y donde más títulos tengo en mi carrera futbolística que es el Club América, esa es la realidad. Después de eso Rubén llegas a una institución la más seria del fútbol mexicano y estás a gusto, te vemos muy a gusto. Contento, la verdad que muy agradecido a todo lo que es la gente de Toluca, a los directivos, cuerpo técnico, a mis compañeros que desde que llegué me han tratado muy bien. Vengo a un club, como decís vos, muy serio, un club de los más ganadores de fútbol mexicano, la idea es poder seguir cosechando cosas importantes en lo individual y en lo colectivo. Estamos cerca, todavía faltan partidos importantes, pero la ilusión del equipo está y eso es fundamental. Cada uno quiere aportar lo que más sabe para seguir cosechando cosas en un año importantísimo en el centenario de Toluca. ¿Por qué Rubén Zambuesa no se guarda nada para posteriores partidos? Lo entrega todo en ese mismo partido, sea el que sea en el fútbol mexicano y ahora con Toluca. Lo que pasa es que desde chiquito fue así, no me gusta perder a nada, soy un chico ahora ya no tan chico que trata de entregarse siempre al máximo, de competir por lo que realmente quiero, que es ganar. Y así se van haciendo creo que los jugadores ganadores, de siempre mostrar una buena actitud dentro del campo de juego, siempre pelea por todos los balones, así me lo ha hecho saber siempre mi papá y los técnicos que he tenido. Entonces voy a seguir así, no voy a cambiar mi forma de jugar hasta que me toque retirarme. Creo que es lo que me ha dado el resultado y por eso estoy contento. Ahora en Liguilla, ¿el club ha rebasado las expectativas o las ha llenado Rubén? Creo que para este club, para este equipo y esta institución estar en la Liguilla es obligatorio, sin ninguna duda, porque es uno de los más ganadores del fútbol mexicano y porque tiene plantel como para hacerlo. Es la obligación estar en Liguilla. Hoy estamos en una semifinal, creo que las expectativas son altas para todos, no las hemos superado, me parece que el equipo puede dar mucho más. Son dos partidos muy decisivos, importantes y bueno, creo que el que haga mejor las cosas, que se levante más iluminado y el que demuestre mayor ganas va a pasar a la final. Cuando llegaste eran meses para un objetivo, hoy faltan solamente 12 días. Si Dios quiere, sí. Dos semanitas importantísimas. Me parece que tenemos que pensar en lo que va a ser el partido del jueves, después en el domingo. Ojalá Dios quiera después del domingo disfrutar el pase a la final, pero como te digo, son dos partidos importantes que primero tenemos que pensar en el de jueves, en hacer bien las cosas acá del local, que no se nos ha dado por uno u otro motivo. Mucho ansiedad, muy apurado a la hora de la definición, un poco de desorden, parece que eso tenemos que corregir. ¿Te han ocurrido situaciones no deseables para otros jugadores, como la suspensión, hasta cierto punto para muchos de nosotros injusta? Sin embargo, pues se cumple y estás obviamente animando a Isaac Grisuel, a todo lo que te pasó en esos momentos. Pero ¿eso te hace experimentar un poco más y vivir más conscientemente el fútbol, Rubéns? Sí, mira, me hace, obviamente que uno siempre reflexiona, no es bonito para nadie uno que juega al fútbol, de estar parado tanto tiempo. Por eso mi disculpa a Isaac Conejo, porque no fue con mala intención lo que pasó. Ha pasado mucho en el fútbol, a veces se castiga, a veces no. Yo la suspensión la cumplí como la puso la federación y uno trata de ver esas cosas o de lo que pasó, en este caso de la lesión, pero te vuelvo a repetir, yo fue sin mala intención y yo voy a seguir jugando de la misma manera, siendo un tipo que quiera ganar, que quiera ayudar al compañero, que quiera seguir triunfando en el fútbol mexicano. Bueno, sí, por ahí en esa jugada más dividida, si llegás a destiempo, si no llegás a la pelota, pararme. Un poco de experiencia en eso tengo, pero bueno, a veces uno, he terminado torneos que he sido el más golpeado de la liga y nadie dice nada y bueno, sigue, esto sigue. Tampoco yo me voy a andar quejando de todo eso. Oye, y bueno, ¿eres un convencido de que el fútbol da revancias? Sí, el fútbol da revancias y si vos la buscás y si vos la querés y creo que tenemos una linda revancha el jueves y el domingo. De jugar contra un equipo que viene haciendo bien las cosas, pero creo que va a ser un parejo, una serie muy pareja, perdón. Y bueno, nosotros tenemos que salir a buscar los partidos como siempre lo hemos hecho, pero te vuelvo a repetir, manteniendo un orden que el último partido por ahí con Santos no lo tuvimos, un poco de desesperación, un poco de ansiedad, ya el equipo estaba desordenado y fue donde Santos nos creó muchas situaciones de gol. Te digo esto porque precisamente después de ese encuentro te vimos en el vestidor, estabas como que dejaste algo que tenías que haberle dado al equipo mismo en Guadalajara, en el estadio Omni Live, pero después te vimos junto a nosotros en un palco, viviendo con mucha expectativa cada uno de los partidos y sentimos el fútbol que deseabas llevar dentro del terreno de juego. Por eso la revancha, ¿no? Sí, sí, porque uno se prepara para esto, ¿no? Por eso no es fácil estar tanto tiempo parado. A mí me toca volver, al conejo le toca todavía estar por ahí afuera, pero te vuelvo a repetir, fue sin mala intención. Y uno que vive de esto trata de entrenar y estar día a día mejorando para que las cosas salgan bien. Bueno, tenía mucha ansiedad, mucho nervio cada vez que me tocaba ir al palco porque el equipo a veces ganaba bien, a veces sufría, a veces perdía y gracias a Dios se consiguió el objetivo que era la calificación, pero uno desde afuera sufre más que estando adentro. Hoy hay una calificación a semifinales, la opción de enfrentar a Chivas haciendo un buen fútbol. Es cierto, ha tenido altibajos el equipo, pero solucionables para ustedes que con unión, esfuerzo, con fútbol, dedicación, que todo esto están llevando a cabo, ¿puede dar como símbolo de éxito? Sí, creo que sí. Depende mucho de nosotros, de todo lo que estamos día a día en los entrenamientos, tratando de mejorar para que el equipo salga bien, del apoyo de la gente que también es fundamental. A veces cuando las cosas van bien o mal, pero creo que siempre el apoyo de ellos es fundamental. Y bueno, nosotros trataremos de, como decimos, con la unión del grupo, el esfuerzo de cada uno, un buen sacrificio y todos mentalizados en poder conseguir el objetivo, que es levantar la copa, podemos sacar esto adelante. Oye, en este renovado estadounidense 10, ¿qué se siente que cuando salgan ustedes al protocolo vean las bufandas del centenario a todo lo que da de toda la afición que ha sido abonada en este año, más de 22.000, 20-22.000 abonados y que en el minuto 19 con 17 segundos, que es cuando se fundó el Deportivo Toluca, vuelva la carga a la afición con todo apoyándolos. La verdad que es un mosaico muy lindo para los que viven el fútbol, para nosotros que nos toca estar ahí, a los que les gusta este deporte, ver el estadio así, la gente que te alienta siempre, para nosotros es fundamental. Por eso te digo que con la ayuda de ellos también nosotros podemos hacer grandes cosas. A veces cuando el equipo no va bien, los gritos de ellos de aliento son los que a veces levantan al equipo. Y esperemos, Dios quiera, en este año tan importante para todo el club Toluca, para toda la gente que está en el club, que trabaja, tanto en la oficina, los jardineros, nosotros que nos toca estar en el campo de juego, la gente de prensa, podamos levantar la copa que es el objetivo que tenemos. Con todos estos escenarios que te han gustado, Rubén, con eso que acabas de mencionar, ¿está Toluca para campeón? ¿Lo ves para campeón? ¿Te ves campeón con Toluca? Yo me lo imagino y tengo la ilusión, igual que todos mis compañeros, pero esto es de ir partido a partido, de hacer bien las cosas. A veces para salir campeón hay que sufrir también, como nos pasó el otro día con Santos. Ojalá Dios quiera, siga la racha esta de cada vez que Toluca elimina a Santos, después se consagra campeón. Es una linda estadística que te da para ilusionarse, pero bueno, yo en lo personal, igual que el grupo, tenemos esa ilusión intacta y nadie nos va a quitar ese deseo. De esa carrera exitosa de Rubén Zambuesa en el fútbol, no solamente mexicano, sino de lo que nos has platicado, de tus inicios y de tus pasajes con diferentes equipos, ¿qué guardaría Rubén Zambuesa en el casillero del Diablo? Si algo lo dejarías para el futuro, ¿qué dejaría? ¿Qué opinaría? ¿Qué estaría? No, yo la verdad estoy muy sorprendido de que me toca estar acá en el club, adentro de todo lo que es el entorno de Toluca. Si bien por ahí es la realidad, no tiene tanto prensa, tantos reflectores como los otros equipos, es un club muy serio, un club que trata de hacer muy bien las cosas para que los jugadores estén bien y aporten lo que saben. La verdad me quedo con eso, con la seriedad que tiene este club para trabajar. Y en este año del centenario, ojalá Dios quiera, pueda guardar en el casillero que me tocó en el vestidor la medalla o la Copa de Campeón. Les deseamos éxito y muchas felicidades por ser el gran jugador y el hombre que eres en el fútbol mexicano. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es un placer estar acá, platicar con ustedes y mandarle un saludo a toda la gente de Toluca. Muchas gracias por su apoyo, ojalá Dios quiera, podamos festejar todos juntos al final de estos dos partidos. Los partidos que faltan y los otros dos serían los ideales también. Rubens, un gusto. Gracias. Y ser como amigo de nosotros. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo. Ahí está Rubens Zambuesa, muchas gracias en el casillero del diablo.